Y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar Vendiendo, me paso el día, bebiendo, la confedera, pintando, llena de soda y de mú Tengo los huesos desencajados, el freno tengo muy dislocado Tengo un cuerpo muy mal, pero una gran vida social Yo todo el día, como sin compañía Mueva la pierna, mueva el pie, mueva la tibet, perones Mueva la cabeza, mueva el esternón, mueva la cadena siempre que tengo ocasión Bailando, bailando, bailando Y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar Vendiendo, me paso el día, bebiendo, la confedera, pintando, llena de soda y de mú Bailando, bailando 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 Bailando